¡Suscríbete al canal! De los Sex Pistols, toda, toda, toda de negro. Impresionante también el panorama del deporte y del fútbol para este fin de semana que acaba de hacer Juan Carlos Fernández. Yo que de planetas, ¡pam! Impresionante, realmente Juan Carlos Fernández, un verdadero hallazgo de la televisión pública. Impresionante, espontáneo, espontáneo total. No puedo creer, estás peor que yo. Nadia, impresionante el aspecto de hoy del príncipe. ¿No? Pero, por favor. ¡Qué gato de la corbata! ¡Qué linda! ¡Uy, nos tenemos que apurar! Una combinación jugada. Bueno, vamos apuraditos a ver algunos y compartir algunos mensajes de los amigos de Nadia 630. Ricardo M. Morales, en San Juan. Para hoy el pronóstico es de casi 45 grados y para el fin de semana, sábado y domingo, de casi 40. Se va poniendo tibia la primavera. ¡Ricardo Morales, querido de San Juan! Se está poniendo caliente la primavera. ¡Por suerte! Vamos dejando el invierno. También, Elda López. Hola, Nadia. Buen día. Feliz Día de la Madre para todas las mamás de la Argentina. Sí, Elda López, querida. Felicísimo día para todas las madres, ¿eh? Para todas, absolutamente todas. Besazos, amores. Felicidad. Felicidad, felicidad. Y esta viene con foto. Ibarzabal, Teresa, querida Nadia. Comparto la foto de la estación meteorológica Bernardo de Irigoyen en Misiones. Un cariño grande para vos y tu equipo y gracias por estar cada mañana y feliz día el domingo en tu día. Teresa, querida, y toda la gente de la estación meteorológica Bernardo de Irigoyen en Misiones. Feliz día para las madres. Gracias por el mensaje, gracias por mostrarlo, gracias por compartir. Fíjense qué paisaje en esa zona de Misiones. Hermosa, ¿eh? Fíjense qué lindo lugar Bernardo de Irigoyen. Con tierra colorada. ¡Ey, Roberto, sí! Roberto lo destaca, con tierra colorada. Como para ir, visitarlo, conocerlo, compartir. Y por qué no darse una vuelta para la estación meteorológica. Amigos, besazos. Y ahora, algunos de los temas destacados que estaremos desarrollando en minutos en Visión 7. Multitud en la plaza en el Día de la Lealtad Peronista. Decenas de miles de manifestantes autoconvocados por las redes sociales. Dieron su apoyo a la presidenta Cristina Fernández. Funcionarios del gobierno y el vicepresidente Vudú estuvieron también en Plaza de Mayo. Algunos de los temas para esta mañana en Visión 7. Y además, espero firmar la paz con Israel. Se lo dijo el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, al Papa Francisco, quien lo recibió en el Vaticano. La situación en Medio Oriente fue el principal tema de conversación entre ambos. El sumo pontífice recibirá la próxima semana al premier israelí. Tema para esta mañana. En un ratito, Nadia, los esperamos. Muy bien, Roberto. En un ratito, entonces, tenemos mucha más información. Y ese cielazo, qué linda mañana, Kari, viernes. Ay, hermoso. Está hermosa. Está muy linda. Muy linda. ¿Viste, Kari, que en el mapa habíamos puesto por la zona de Bahía Blanca probabilidad de tormenta? Allí está la confirmación. Queridos amigos, en el resto del norte, del centro del país, Meseta Patagónica, solamente en Tierra del Fuego. Muy, pero re muy en el norte de Salta. Algo de inestabilidad. Sábado. Otra vez en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Todo el resto. Atención, eh. Aquí, bien en el oeste, del norte y del centro. Pero fíjense, si yo decía el otro día y me reía yo misma, parece que las isobaras duermen juntitas, pegaditas. Atención, con probabilidad de viento, sonda. Domingo. ¡Uh, ja, ja! Y día de la madre. ¿A dónde? En la provincia de Buenos Aires. No en toda. El noroeste se salva. Uruguay, sur de Entre Ríos, zona corvillerana. Viernes, sábado, domingo. Lunes. ¿Qué pasa el lunes? ¡Uy, misiones! Eh, siguen festejando. Qué lindo. Y hoy están de festejo a full. A full, ¿no? Las posadas. Los posadeños. Muy bien, muy bien. Patagonia, qué viento. Bueno, estoy eligiendo qué poner porque me tengo que ir. En este momento, casi 14 grados, la presión atmosférica un poquito baja. Queridos amigos, máxima 25. Lo que nos interesa más, más, más el fin de semana. Mañana, todo bien, lindísimo. A la tarde, aumenta la nubosidad. Domingo, tiempo inestable. Día de la madre, 25 grados. Qué agradable, qué lindo que va a estar. El lunes, como pasa un frente de aire frío, se viene el descenso de temperatura. El lunes, 22 solo. Los abrigos livianitos son aconsejables todavía tenerlos a mano. Gracias por su fidelidad. Gracias por compartir, por estar con nosotros. Todo el equipo se lo agradece. Y queridísimos amigos, los esperamos el lunes. A ver, que nos cuentan del día de la madre. Manden fotos que compartiremos con ustedes. Y vamos a compartir y seguir compartiendo con Roberto y con Patricia. Nadia, no te vayas, por favor. Buen día, ¿cómo estás? Pero re bien, muy bien, realmente muy, muy bien. Bueno, este frente frío del que estabas hablando no es tan frío. No, ya es de primavera, Patricia. Pero, ¿sabés? Un abriguito liviano hay que tener a mano todavía. Estábamos contentos con estas temperaturas altas. A nosotros que nos gusta el calorcito y el verano. Gracias, Nadia. Nos vemos en un ratito. Sí, claro.